Es el Cartiel, el VDC de Matamoros, Tamaulipas, hasta Vallehermoso, nuevamente, dice Valle Casablanca Record, flow de Tamaulipas, el regreso, 2022, dale, dale, para el de la Sonoma y la Sonix, un bando por todo, Vallehermoso, ra Trocas por las calles, escuchas acelerando por la venta y por la plaza, andas zumbando, la Sonix, un bando, la Sonix, un bando, retumbando en los eventos, vaya hermoso, tren en alto, va al tiro, yo se los muestro Trocas por las calles, escuchas acelerando por la venta y por la plaza, andas zumbando, la Sonix, un bando, la Sonix, un bando, retumbando en los eventos, vaya hermoso, tren en alto, va al tiro, yo se los muestro Prende la troca, vámonos para el evento en la corona Y por años ya saben, están bien puestos Darle bien lavadita en corto, sacarle brillo A las trocas mamalonas, sobres vámonos cuidos Que quemen las trocas, sobres que hagan ruido Por la carretera, sin ser presumido Nomás para que chequen, nomás para que guachen Que estamos bien al mil, el apoyo con madre Prende la troca, sobres dale gas, que diga que hable Nadie va a parar, adrenalina nos gusta con madre El rollo que traigo no lo sabe nadie Me gusta mi troca, me gusta el ambiente que arrupa el motor A huevo mi gente, los de Tamaulipas Chécate guachas, dale fuego de una vez Pa' que sientan la presencia, al tiro como la ven Camionetas mamalonas adornan la carretera Con el tiro original, las guachas donde quiera Trocas por las calles, escuchas acelerando Por la 20, por la plaza, andan zumbando La Sony, la Sonoma retumbando en los eventos Vaya hermoso, tren en alto, al tiro yo se los muestro Trocas por las calles, escuchas acelerando Por la 20, por la plaza, andan zumbando La Sony, la Sonoma retumbando en los eventos Vaya hermoso, tren en alto, al tiro yo se los muestro Para Tabo Jauregui y Gerardo Lozano Les mando un saludo, ya saben aquí andamos Bien pendientes con el gusto Afirma, se les conocen las carreras y eventos Ripándolas, sí señores Amistad con madre, afirma, siempre demuestran Te brindan la mano, no más para que sepan Aquí nada de envidias, puro pa' adelante Con la bandera en alto, nunca van a parar Gente de la familia, mis ajudos en el pecho Saludo a mis papás, por ellos tengo lo que tengo Valores inculcados y se da respeto Sin ellos no son nadie, la neta yo agradezco Si le vaya hermoso el Tabo yo le recuerdo Flow de Tamaulipas Es el cartel de Matamoros T-t-t-ta-t-ta-tabaulipas Yeah, 2022 2022